Casandra Ascencio Hernández es una competidora del reality y hexatlón México que está llamando la atención de los internautas por las fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram. Aunque Casandra no es una de las integrantes favoritas del equipo azul, en redes sociales ha destacado por la figura que presume en distintos atuendos deportivos. A la par que en su cuenta se encuentran fotos de sus experiencias en el hexatlón, también hay imágenes en las que se aprecia su belleza física. Casandra tiene 29 años de edad y es originaria de Guadalajara, Jalisco. Antes de ingresar al reality que transmite televisión azteca, se desempeñaba como jugadora del Club Gamos de la Ciudad de México, dentro de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Desde sus 10 años, Casandra ha mostrado su interés y talento para el básquetbol. A esa edad estuvo en el torne de Wonder, un año después en la Liga Nike, y en 2003 se fue a la Olimpiada Nacional en Saltillo. Quedando en cuarto lugar. Con varios éxitos en su primera etapa como basquetbolista, Casandra fue llamada a la preselección nacional de dicho deporte. En 2008, Casandra se integró a las filas de las Borreditas del Tecnológico de Monterrey, con sede en Guadalajara, y en 2011 su equipo logró el tercer lugar en el torneo nacional de la institución. En 2015, Casandra terminó su etapa universitaria, no sin antes darle realce a su equipo al ayudar a que formara parte de un torneo realizado en Corea del Sur. Desde 2014, la basquetbolista había quedado dentro de la selección nacional y se volvió líder en anotaciones en los torneos en los que jugaba. En 2018, Casandra estuvo en la lista de preseleccionadas, para representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Dentro de Hexatlón, Casandra ha logrado superar varias etapas, para continuar dentro del reality, aunque en redes sociales la acusaban de no ser muy agraciada para sus compañeros. La ex participante Mariana Ugalde señaló después de su salida que la jalisciense no aportaba buena vibra, aunque para muchos esa molestia hacia Casandra surgió, porque se convirtió en una oponente para Mati Álvarez. A pesar de las críticas contra su estancia en Hexatlón, Casandra ha demostrado, que es una excelente competidora, y en redes sociales queda comprobado que también posee un físico que muchas le envidian. ¡Suscríbete al canal!